Le hemos entregado la Comisión de Cultura, que están muy felices ellos de recuperar este lugar, que es para la cultura, pero también es para el turismo, para La Rioja. Estas son muestras de nuestra cultura. Esta es una construcción, una de las más bellas que tiene la ciudad y más viejas. Así que estamos contentos. Hablando de turismo, doctor, en este caso nos han podido mostrar realmente números muy auspiciosos, particularmente lo que ha sido esta temporada de vacaciones de invierno acá en la provincia de La Rioja, en materia de turismo, ¿no? Sí, sí, mire, por primera vez a mí me hacen mensajes, por ejemplo, dueños de restaurant. Me dice, hemos trabajado como nunca, me dice. Así que, bueno, y toda la provincia fue así, fue Chilecito, fue Villa Unión, Los Llanos, Aymogasta ha trabajado muy bien, así que La Rioja cada día se va a imponer más. Fundamentalmente para el oeste, Chilecito, dentro de dos meses vamos a inaugurar el hotel más importante de la provincia y del norte argentino. Así que eso nos va a dar mucha entidad y a la provincia cada día se la conoce más. La gente está impactada, la que viene por su naturaleza y por su gente también. La gente es muy buena cuando conversan los turistas con ellos y eso les encanta, porque vienen a buscar eso el turismo, vienen a buscar lo autóctono y la sencillez, la simpleza, lo pacífico y lo buena que es nuestra gente. Cuando se van por la cordillera, se van por Elfamatina, se van por Cuesta Miranda o se va por Los Llanos, realmente van por Aymogasta, por la costa, Sanagasta, en fin. Toda La Rioja es visitada y está muy linda. Estamos muy contentos realmente de ver esta obra, que hemos ido viendo todo el proceso, acompañando aquí a la arquitecta Valeria Soriano, que ha estado al frente de todos los trabajos que se han desarrollado y hoy, bueno, celebrando esta reinauguración de la sala, una obra realmente hecha con ciencia, con mucha dedicación y, bueno, lo pueden ver, ¿no? Pueden ver la restauración de la carpintería, de las butacas, que son parte de la casa, ¿no? De la casa que también tiene su historia, que tiene su trayectoria y, bueno, ahora, a partir de ahora con la comisión vamos a empezar a trabajar para restaurar y reinstalar todas las piezas del museo. Queremos agradecer también a la gente del regimiento, que ha estado haciendo de custodio de todo el patrimonio de las piezas que pertenecen a este museo y que ahora vamos a ir reinstalando para que el público pueda visitar nuevamente esta sala.